Hola, hoy es martes 29 de septiembre y sigue el calor afectando el área local. Limitada la actividad de aguaceros a las tardes en el interior oeste y la dirección del viento del sureste, que produce la presencia de una tormenta de nombre Joaquín al norte de nosotros, el causante de ese viento y del calor. Modelos de lluvia ven el desarrollo de algunos aguaceros en el interior hacia el norte noroeste y con la llegada también de algunas lluvias a la costa sur, porque de ahí llega el viento y ese sería el panorama y el patrón para los próximos días. Esta tarde en San Juan mayormente soleado, la noche estará mayormente despejada, mañana estará aún más seco. Más información, 11, 5 y 10 en Telenoticias.